¡Felicidades! ¡Perfecta la salida en la Copa Gran Tiro del 2001! Un poquitico mal ahora, se quedó en el último lugar el caballo Blumherd. Cuando viene por la parte interior de la cancha a buscar rápidamente la punta, King George está atacando Greenlight por la parte exterior, se acomoda en el segundo, 13, viene el tercero. En el cuarto corre el caballo Pacific Blue. Mientras tanto, mejor ahora para el quinto lugar por el centro, el caballo preferente, y se quedó el caballo Blumherd en el último lugar. King George y Greenlight están peleando por el primer puesto en 22-1. Los primeros 400 metros, King George tiende a dominar la carrera. Greenlight corre a medio cuerpo en el segundo, a 7, viene avanzando para el tercer lugar el caballo Pacific Blue. En el cuarto está avanzando ahora 13, luego lo está haciendo por la parte interior preferente, y también trata ahora de acercarse el caballo Blumherd cuando se acercan a la última curva. King George domina en 45-3, entran en la recta final en la Copa Gran Tiro, dominando muy fácilmente el caballo King George. Desde el fondo Blumherd trata de atacar pegado a la baranda interior, pero King George está firme en la punta, ataca Blumherd por la parte interior para el segundo. King George con cuatro cuerpos domina, sigue insistiendo Blumherd por la parte interior, pero King George está dominando la carrera. El caballo Blumherd sigue acercándose por la parte interior, pero muy tarde domina King George, y de punta a punta se le vino con Richard Bracho King George. En el segundo Blumherd, tercero preferente, cuarto Greenlight, penúltimo 13 y último el caballo Pacific.